voy una que una que hay verdad no puede ser que se lleva no puede por ahí está ya está porque quitaron cortaron ese ahí ese y eso es más tubería a ver pero aquí la rota van 12 si ya baja ahí viene entrando ese tubo para la clínica que está ahí a la dieta de la clínica y mapa abajo es que se ve gracias adentro ahí ahí se reparte los demás lugares por eso no hay agua ni en el cáncer solo de más que tengan el cáncer ni el que está sano ni nada vaina ok entonces